Ligres de pesca artesanal de pequeña escala, empresarios turísticos y de comunidades indígenas solicitarán al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura, el INCOPESCA, la creación de un área marina de pesca responsable. Así lo acordaron en una reunión que se llevó a cabo esa semana en Palmar. La idea es de que se establezca una franja paralela a la costa de cinco millas de ancho, exclusiva para la pesca artesanal, turística, deportiva y de subsistencia, excluir de ahí la pesca de palangre a flote y la pesca de arrastre. Esta área de gran riqueza por sus recursos marino costeros comprende Dominical, Sierpe, Corcovado y la Isla del Caño. Se delimitó porque la zona ha sido afectada como un área muy importante por sus recursos marino costeros y por su contribución al bienestar de las personas a través del turismo y la pesca. La reunión se realizó en Palmar Norte, participaron pescadores de pesca artesanal de pequeña escala, también participaron algunos pescadores de palangre, de quepos y de golfito. Participó gente de pesca deportiva y empresarios turísticos y sector indígena. La reunión lo que hizo fue ratificar un acuerdo que ya inicialmente se había establecido, en el cual todos coinciden, que es la creación de una área exclusiva para pesca artesanal, pesca turística, pesca deportiva y pesca de subsistencia. Parte de este proceso es visitar las comunidades para plantear la iniciativa y recibir el apoyo. Una decisión firme sí es la decisión de excluir de esa área la pesca de arrastre, por considerarla de alto impacto en los ecosistemas y en las pesquerías. El siguiente acuerdo es llevar todos estos acuerdos que se han tomado a las comunidades pesqueras, entonces lo que vamos a hacer es desplazarnos a cada una de las comunidades, comentarles estos acuerdos, buscar qué otros elementos quieren aportar desde las comunidades de pescadores. La intención es que el INCOPESCA también se sume a esta iniciativa. Y finalmente las organizaciones de pescadores también decidieron ya presentar al INCOPESCA la solicitud formal para que en esa área se cree una área marina de pesca responsable, que es una figura establecida por decreto por el INCOPESCA y que permite que organizaciones de pescadores establezcan un plan de ordenamiento pesquero en un área, que establezcan artes de pesca altamente selectivos y que solamente se permita utilizar esos artes dentro de esas áreas y que además sean cuidados por los mismos pescadores. Ya existen áreas marinas de pesca responsable, por ejemplo, en Tárcoles, en algunas zonas del Golfo de Nicoya y han sido exitosas en el Golfo Dulce también en un área marina de pesca responsable. El grupo facilitado por la Fundación Pedagógica Nuestra América funge bajo un contrato al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que trabaja en una propuesta de zonificación para el sitio de importancia de bienestar humano y la conservación del Pacífico Sur. El sector turismo de la zona tiene interés en generar medidas que permitan garantizar la protección de las ballenas, los delfines y las tortugas, que se encuentran en el área que va desde la costa hasta 30 millas mar adentro.